Los maestros a través del tiempo perdieron el derecho al escalafón, así lo acusó Carolina Eugenio Aragón, integrante del Movimiento Popular Veracruzano. Señaló que en ocasiones se juzga a los maestros como irresponsables, pues hay plazas vacantes. Sin embargo, algunos fueron seleccionados con los mejores promedios. Aunado a ello, hay maestros que durante años laboraron en puestos directivos sin recibir el salario que corresponde conforme al escalafón. El hecho de que pongan a competir por las plazas de compañeros que tienen años desempeñándose en puestos de subdirección, de dirección, de coordinación, y que le den un contrato a alguien que no sabe si resultó efectivamente en un concurso o si es un recomendado o acomodado por parte de las cúpulas sindicales con la coordinación de la SEP. Y llega y desplaza a la persona que tiene años de servicio. Insistió en que de nada sirve tener créditos de escalafón si al final los desplazan por recomendados. Acusó de ello a los líderes sindicales quienes colocaron a sus familiares y amigos e incluso vendieron las plazas. Acusó que no hay maestros en las aulas porque no reponen las plazas de jubilados y hay personas que siguen cobrando por tiempo completo a pesar de ser comisionadas. Bogarríes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.